Hijo, es por eso que te doy todo mi amor, es por eso que te alabo, es por eso que... Bienvenidos a Sebella en Casa, la Iglesia nos cierra. Hoy es el primer día de la temporada 45 de Oración 777. Un momento especial para poder recibir de la palabra del Señor, recibir promesas de parte del Señor, recibir consejos de parte del Señor y ánimo y fuerza para lo que está por delante. Te invito a que puedas compartir el enlace o el link de este contenido con amigos o familiares, te aseguro que será de bendición para sus vidas. El tema de la temporada 45 es Alianza en Plenitud Segunda Parte. Alianza en Plenitud Segunda Parte. El pensamiento del día de hoy es disfruta de la vida, disfruta de la vida. Tan importante como el poder entender que hacer las cosas bien nos ayuda a poder tener buenos resultados. La ley de la siembra, la cosecha, lo que sembramos, eso recogemos. El seguir la palabra y obedecerla nos ayuda a que se cumpla la promesa de parte del Señor. Es también que podamos disfrutar de la vida, disfrutar de aquello que el Señor nos ha entregado. Dice la palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10 de la nueva traducción viviente. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Fíjate qué importante la relación que hay en este caso de poder disfrutar la vida con nuestra manera de hablar. Y te voy a explicar algo muy importante en cuanto a esto. Tu manera de hablar está relacionada con tu calidad de vida. Tu manera de hablar está relacionada con tu calidad de vida. La manera como tú declaras, confiesas, la manera como tú hablas de manera positiva o negativa de la gente, la manera como tú expresas lo que sientes, sabes, todo ello te lleva y te da una calidad de vida. Tu manera de hablar te puede hacer ganar amigos o tu manera de hablar te puede hacer perder amigos. Tu manera de hablar te puede ayudar a que puedas salir adelante o tu manera de hablar te puede ayudar a retrasar los procesos y no recibir todo lo que el Señor tiene preparado para tu vida. Tu manera de hablar es muy importante. Fíjate que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, dice, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Te voy a explicar algo muy sencillo. El ser humano tiene ciertas tendencias naturales y esas tendencias están allí, están allí manifestándose continuamente. La palabra ayuda a nuestros pensamientos, a que nuestros pensamientos se ubiquen y nuestras acciones se corrijan para que de esa manera podamos evitar la mayor cantidad de problemas posibles, podamos lograr conservar la unidad en la familia, primeramente en tu entorno inmediato a nivel laboral, profesional, amistades a nivel social y también que tú puedas lograr cada día, sabes, de la manera como puedes expresar lo que está en tu interior. Así también tú puedas compartir con aquellas personas. Y si la Biblia dice que si tu corazón es bueno, dice tu rostro se iluminará. Que si tu corazón es bueno, tu boca hablará lo bueno. Si tus pensamientos son buenos, entonces todo lo que tú digas y todo lo que desees para otros será bueno. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude a poder identificar cuál es la forma y la mejor manera de cómo nosotros podemos lograr disfrutar de la vida hablando de manera correcta, sin decir mentiras, sino hablando lo correcto y hablando la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque podemos entender a través de tu palabra cuál es la mejor manera de poder disfrutar la vida. Podemos pensar que disfrutar la vida está basado simplemente en tener riquezas o recibir bendiciones o simplemente cada día tener más de lo que hoy en día tenemos. Pero la idea de disfrutar la vida muchas veces no está directamente ligada a las pertenencias o a las posiciones. Está ligada a la forma como el Señor desea que podamos vivir nuestra vida. Y la Biblia tiene un plan a seguir que te permitirá disfrutar la vida al máximo, que tus valores estén ubicados, que nuestros pensamientos estén aterrizados en lo que realmente es importante. Y Dios quiere enseñarte lo que verdaderamente es importante. Por eso hoy yo declaro en el nombre de Jesús que hablando lo mejor declaramos que hay sanidad para enfermos del COVID-19. En el nombre de Jesús, esta será nuestra súplica y oración constante. Sánalos, Señor. Toda persona que tiene un diagnóstico médico de COVID-19 trae salud y sanidad. También te pido por aquellas personas que tienen enfermedades como el cáncer, que muchas veces solamente pensamos que el COVID está manifestándose en este tiempo. Pero no, el cáncer es una enfermedad continua que está allí de manera permanente atacando y matando la vida de muchas personas. Te pedimos por todas aquellas personas que están, Padre Celestial, padeciendo este flagelo del cáncer. Trae salud. Tú has sanado a miles y miles de personas de cáncer, Señor, a través de la ciencia, a través de un milagro, a través de la fe. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hay salud y sanidad para los enfermos de COVID. Salud y sanidad para los enfermos de cáncer ahora en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por todo el proceso de vacunación en Colombia. Señor, te pido que todas las instancias a nivel gubernamental, autoridades, todos los detalles que tienen que ver específicamente con la vacunación, el proceso de vacunación en Colombia. Señor, yo te pido que sea algo acelerado, que la vacuna pueda llegar y la gente la pueda recibir. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú obrando, sé tú actuando, sé tú moviéndote, Señor, de una manera sobrenatural. No es algo sencillo cuando se trata de una vacunación masiva en un país. Pero sé, Señor, que a través de la organización, la buena administración, vamos a poder lograrlo con tu respaldo. También te pedimos, Señor, por protección al cuerpo médico en las clínicas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a través de ellos podemos recibir salud, podemos recibir restauración, sanidad. Son instrumentos tuyos, ángeles, Señor, que trabajan para la salud de aquellas personas que padecen una enfermedad. Te pido en el nombre de Jesús que los guardes, que los protejas, que los cuides. Bendícelos, Señor. Hoy queremos alabarte y adorarte. Hoy queremos decirte, Señor, que podemos sentir ese amor que sientes por nosotros, ese amor, Dios, que podemos reconocer que tienes por nosotros. Hoy te decimos, Señor, tu amor por mí es más dulce que la miel, es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Por eso hoy podemos decirte, Señor, que te amamos, que te amamos. Vamos, empieza a decirle que eres una buena vida, empieza a declarar y confesar que le entregas tu vida al Señor, tu corazón al Señor, todo lo que eres en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, 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 Señor. Es por eso que te doy todo mi amor. Vamos, es que en el momento puedes decirle, es por eso. Es por eso que te alabo. Porque tu amor por mí, Señor, tu amor por mí es más dulce que la miel. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bien, vamos a la pregunta del día de hoy y dice, ¿cómo disfrutas de la vida como regalo de Dios? ¿Cómo disfrutas de la vida como un regalo de Dios? Escribe tu respuesta ahí en el chat, comparte con nosotros cuál es la forma en cual tú disfrutas de la vida como un regalo del Señor. Cómo puedes reconocer la bendición tan grande que hay en lo que el Señor nos ha entregado y la plenitud que él de manera continua te da a través aún de las circunstancias adversas que puedes estar viviendo, donde él se convierte en una respuesta. Comparte con nosotros la respuesta a la pregunta del día de hoy. ¿Cómo disfrutas de la vida como un regalo de Dios? Vamos a dar expresiones de agradecimiento al Señor en este día como un testimonio maravilloso de nuestra fe. Mira, si quieres llenarte a plenitud y suplirlo todo, sabes, hay una forma de poder retribuir a su amor y generosidad y a través de la gratitud. Dios quiere llenarnos de alegría, de bendición y nuestra actitud de agradecimiento es muy, pero muy importante para con él. O sea, también es importante que sepas que Dios quiere que tú disfrutes de la vida y tú puedes pensar, Dios quiere que yo disfrute de la vida. Sí, y si Dios quiere que yo disfrute de la vida, ¿por qué no me da todo lo que pido? ¿Sabes? Porque es importante el poder valorar y reconocer desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes que Dios es capaz de hacer en tu vida. Mira, nadie es feliz si su boca es utilizada para murmurar, para criticar. Nadie es feliz. Mira, el que critica no es feliz, el que murmura no es feliz, el que todo el tiempo está viendo lo negativo en las cosas, en las personas, en el esposo, en la esposa, en el pastor, en los hermanos de la iglesia, en la iglesia, en el trabajo, en la profesión. ¿Sabes? Aquel que constantemente está diciendo cosas negativas de otras personas, ¿sabes? Nunca será feliz. Pero aquel que reconoce con gratitud lo que Dios ha hecho en su vida y es amable y es generoso, ¿sabes? Cambia radicalmente su lenguaje a un lenguaje de bendición, a un lenguaje de apertura, a un lenguaje en el cual cada día la gente puede ver en esa persona el reflejo de parte del Señor. Vamos a ver qué dice aquí en el chat, vamos a ver un momento, a ver qué dice, cuál es el comentario acerca de la pregunta del día de hoy que es tan importante porque es una muestra del agradecimiento que podemos tener en el Señor. Bien, dice aquí, vamos a ver, 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 aquí está. Vamos a ver, no aparecen respuestas aquí. ¿Será que sí? Aquí está, perfecto. Dice, Gilba de Villacob, dice, gozándome todos los días de sus promesas y bendiciones y su amor. Dice, Esperanza Morales, dice, aprovechando el tiempo con la familia en la y la presencia del Señor. Diana Consuelo, dice, dándole gracias, adorándolo y dando mi testimonio. Excelente, Diana. Lela Hernández, dice, la disfruto cuidándome y siempre estar agradecida por tan gran milagre y apartando de lo que no edifica. Nancy Vargas, dice, disfruto cada día dándole gracias a Dios por el regalo que me da de vivir cada día. Marlene Isabel Padilla, dice, ser agradecida siempre por todo lo que me ha dado, mi Dios es soberano. Mónica Danco, dice, yo disfruto de la vida en que me restauró, me hizo libre y disfrutar de su presencia. Entonces, Leal, dice, saber que él a mi lado, dice, él está a mi lado y mi familia y nunca nos abandonará, siempre proveerá salud y abundancia. Edil Sernández, dice, dándole gracias por mi vida, tratando el gozo y la alegría, todo lo que ha hecho en mí. Y Nubia Solado, dice, con agradecimiento, con todo lo lindo y bueno que ha sido conmigo y con toda mi familia. Gemma Polo, dice, dándole gracias a Dios por su misericordia. Dice, Marta Pomarejo, lo único que disfruto como regalo de Dios es que mande muchas cosas buenas, como darme mucha salud y me ayude a mi nieto Xavier a salir adelante. Dice María de la Candelaria, gozándome en la presencia del Señor y todos los días en sus promesas. Josaira Scorza, dice, con gozo, paz en mi corazón. Berni Molina González, dice, alabándolo y adorándolo en compañía de mi familia. Ana Peña, dice, dándole la gloria y la honra todos los días por su misericordia. Dice Jimmy Munish, Munish Mengual, dice, yo disfruto mucho en casa cuando veo el amor de mi familia y mi familia de la fe se ve junto a su familia. Dice Julio Zambrano, el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Muy cierto, es una gran verdad, Julio, es una bendición. Dice Silvia Pebe, orándole a todos los, a él todos los días y reconociéndole a él como mi salvador. Saber Chávez, dice, viendo los milagros diarios que él me da. Olga Díaz Martínez, dice, siendo agradecida con mi amado Padre Celestial cada segundo de mi vida. Dice, yo soy roca victoriosa, dice, gloriosa forma de mostrar el rostro de Jesucristo. Dice, somos felices al hacer feliz a nuestro entorno. Amén. Judith Beltrán, dice, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones grandes, pequeñas, no importa, pero vivo agradecida con él todo el tiempo. Te amo Dios. Sandra Cantillo, dice, adorándolo. En su gracia, en bendición, en agradecimiento hacia el Señor y dando amor para recibir cada día. Zulicampo, dice, le pido a mi Padre bueno que me dé la capacidad de hacerlo sonreír con todo lo que hago. Karina de Aria, dice, disfruto la vida como un regalo de Dios, la vida que me regala cada día, dándome salud, prosperidad y seguir conociendo más de él y por medio de su palabra. Luzmi Crespo, desde Canadá, dice, cada mañana al despertar sé que él puedo confiar en él, puedo confiar y doy gracias por todo lo que recibo del cielo cada día. Gracias Dios, cada día de mi vida. Fíjate qué hermoso está, estas diferentes expresiones en las cuales podemos estar agradecidos y felices con el Señor. Vamos a la promesa del día de hoy que está en Juan capítulo 1, versículo 16 y dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. De su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Es lo que el Señor nos brinda para todo aquel que está dispuesto y listo a poder acercarse a él. Si esta palabra ha tocado tu corazón y tu vida esta noche, te gustaría poder tener esa plenitud que la palabra habla. Te gustaría tener esa paz, esa seguridad, esa certidumbre en tu corazón de un Dios que te ama profundamente. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón. Puedes aceptar a Jesús a través de una pequeña oración que vamos a hacer a continuación. ¿Estás listo? Repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hazme una persona nueva. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me regales la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Eres parte ahora de la familia de Dios. El Espíritu Santo ha sido activado en ti a partir de este momento. Vas a empezar a ver cómo el Señor empieza a manifestarse en tu vida de una manera especial. Vas a sentir paz, seguridad, tranquilidad. Vas a ver cómo empieza a avanzar esa manifestación de la presencia de Dios en tu vida de una manera poderosa. Te invito, si hiciste esta oración, que por favor puedas darle clic en el link de Nuevos Ambios que está ahí en el chat. Si estás viendo este programa en diferido, también puedes encontrar el link allí en el texto del video. Dale clic, llena tu información. Nosotros vamos a contactarte, vamos a presentarte un líder espiritual que te va a ayudar en tu crecimiento y te va a ayudar a poder avanzar. Vamos al consejo del día de hoy. Dice Dios quiere darte una vida plena. Búscala. Dios quiere darte una vida plena. Búscala. Buscar esa vida plena del Señor es buscarlo a él. Si lo buscas a él, yo te aseguro que vas a poder encontrar la paz, la bendición, la satisfacción y la realización que solamente puede darte el Señor. También recuerda que este es un momento especial. Si quieres, te gustaría honrar al Señor. Independientemente en qué parte del mundo te encuentres, puedes hacerlo. Tú puedes honrar al Señor. ¿Cómo honrar al Señor? Honrar al Señor es darle algo de lo que él nos ha entregado. Y quizás podemos darte, decir, no es que lo que le voy a dar es muy pequeño, ¿sabes? Lo poco de muchos hace mucho. Tú puedes sumarte y bendecir la obra, bendecir la iglesia, permitir que con tus finanzas otras personas puedan conocerte. Jesús es un acto maravilloso. Es algo que bendice tremendamente, bendecirá tremendamente tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy fácil. Puedes darle clic en el link de donaciones que está en el chat o puedes entrar a la página cbint.org y en la sección de donaciones, hacer allí tu donación. Dios te bendecirá grandemente por hacerlo. Recuerda que estamos listos y dispuestos para poder ayudarte, consejería, oración o información acerca de cada una de nuestras actividades en Centro Bíblico. Recuerda que puedes pedir la agenda de oración que tenemos para toda la semana y para todas aquellas personas que de una u otra manera nos siguen en el programa, pueden pedir la agenda de oración. Fíjate, aquí está la agenda de oración, temporada 45, oración 777 y está el día 1, día 2, día 3, día 4, con todos allí, con toda la información acerca de los motivos de oración, con las citas y con el temario de toda la semana. Así que tenemos, si todavía no has recibido esta agenda de oración, tú puedes recibirla solicitándolo los teléfonos que aparecen allí en pantalla. Puedes llamarnos, inscribirnos, estamos listos para poder atenderte. Y hoy en CBI en Casa tenemos Lunes de Poder con el Pastor Rolando Rivero. No te lo pierdas, va a ser una bendición muy grande, una palabra fresca, una palabra que va a bendecirte de una manera poderosa. Mañana, a las 5 de la mañana, Tiempo con Dios, con el Pastor Frank Smith, tú lo puedes perder a las 5 de la mañana. A las 6 de la tarde, tenemos Directo al Corazón con el Pastor José Ángel Castilla, a las 7 de la noche, aquí en Oración 777. Recuerden que este programa es de lunes a viernes. Y a las 8 de la noche, Formación Bíblica, acá con el Pastor Pedro Charly. Un tiempo especial de crecimiento, un tiempo especial de adoctrinamiento, un tiempo especial de profundizar en la palabra para generar fundamentos establecidos en la palabra que te ayudarán a conocer más del Señor. Yo te animo y te animo a que sintonices mañana este programa para que tú puedas lograr recibir esa estructura a nivel teológico que necesitas para lograr cada día conocer más y profundizar del Señor. Dios te hará una autoridad espiritual y es importante que lo sepas que aquí en el programa Formación Bíblica con el Pastor Pedro Charly lo vas a lograr. Te animo a que puedas sintonizarlo. También quiero recordarte y muy importante recordarte que este fin de semana, aquí en Barranquilla, el toque de queda, entonces el servicio de jóvenes es completamente virtual el sábado a las 6 y 30 y también el servicio de domingo a las 7 de la mañana. Sabes, es virtual, quiere decir que lo vas a ver desde la comodidad de tu casa. No es posible ir a la iglesia de manera presencial este fin de semana porque tenemos aquí en Barranquilla toque de queda que inicia desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Muy importante poder recordar esto. Así que básicamente eso es todo por el día de hoy. El Señor te bendiga. Tengas una noche especial. Mañana será un día de victoria. Mañana va a ser un día de buenas noticias. Mañana va a ser un día de cumplimiento, de promesas. Mañana va a ser un día en el cual algo grande y bueno va a pasar. Dios te va a alegrar en tu corazón de una manera poderosa. Este es el Pastor Rafael. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Gracias a una mamá. Es por eso que te alado, es por eso que te sufro, es por eso que te doy todo mi amor.